...en la causa de los cuadernos y de las fotocopias... ...que parece que el primer denunciante en la causa de las fotocopias... ...titularía a este caso ya no como fotocopia de los cuadernos, sino el tren fantasma, ¿no? ...de la causa de las fotocopias, lo le damos de la extorsión... ...no existen, no hay cuadernos, ¿un fotocopia de fotocopia? ¿qué dice un fotocopia de fotocopia? ...tenemos confesiones, no hay ni testigos ni confesiones... ...tenemos arrepentidos... ...hace fotocopia, vuelve a entregar el original y el original desaparece... ...desaparece, Mauro... ...ah, rarísimo... ...toman de imbécil a la ciudadanía... ...en la causa de las fotocopias de los cuadernos... ...la justicia nos acaba de confirmar que los cuadernos que entregó Diego Cabot al fiscal Carlos Estornelli... ...efectivamente son los manuscritos originales de Oscar Centeno, el ex-remisero de Planificación Federal... ...habla bien a la expresidenta y candidata vicepresidenta de la República, Cristina Fernández... ...diciendo a la causa de las fotocopias y a otros interesados, en el caso, diciendo lo mismo... ...Aníbal Fernández, dice, los cuadernos no existen... ...Aníbal Fernández dijo una frase que pasó desapercibida, porque hay que ser detallista... ...en su momento sobre Centeno dijo así... ...escribe como García Márquez, pero habla como Gatica, es el ex-boxeador, ¿no? Gatica... ...se lo puede leer a Centeno en las fotocopias de los cuadernos, quiere decirle fotocopias en las fotocopias... ...escribe bien... ...¿alguien lo escuchó hablar? ¿Ustedes lo escucharon hablar? ¿Para saber cómo habla? No. Ah, parece que Aníbal lo escuchó hablar en algún momento, para decir que habla como Gatica... ...y escribe como García Márquez, ¿no? Sí, bueno, recordemos que esta noticia se conoce por una publicación del diario La Nación... ...que consigna que Diego Cabo tuvo acceso a un material que le fue entregado por una fuente anónima... ...con la que se encontró a unas 15 cuadras del diario La Nación y que le entregó 6 de los 8 cuadernos... ...al parecer serían compatibles con los cuadernos de Centeno, tanto en su forma como en su contenido. Y es curioso, ¿no? Esta necesidad de desconocer las pruebas, ¿no? O sea, hay algo tan contundente como documentos, digamos, ¿no? Filmaciones entrego Centeno dentro de los libros. Una cantidad enorme de datos físicos, de pruebas físicas. Y para alguna gente vale lo mismo que una opinión, ¿no? Vale, lo mismo que cualquier declaración que hace cualquier personaje. El reconocimiento de que hay algo llamado pruebas, datos, hechos... ...resulta muy difícil para la necesidad de relativizarlo todo, digamos, ¿no? De que podemos contraponer opiniones porque para mí Macri es igual de corrupto que Cristina... ...y no importa probarlo, no importa que exista algún tipo de testimonio documental al respecto... ...sino simplemente que es cuestión de gustos, ¿no? Si la justicia se reduce a una cuestión de gustos, entonces, obviamente, la justicia desaparece. Sí, yo a la relativización de todo te sumaría, no quizás en relación a este tema, pero en general... ...que es un problema casi como signo de los tiempos, el planteo de falsas equivalencias entre distintas situaciones, ¿no? Ese es otro de los reúneos. Sí, 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 no, viene de su mano, digamos, ¿no? O sea, porque si entonces no hay hechos respecto a los cuales podemos tener opiniones distintas... ...pero los hechos están, sucede exactamente lo mismo con la inflación que con la corrupción, digamos, ¿no? O sea, el problema de destruir los hechos es que entonces ya no hay alrededor de qué discutir. Exactamente. Es imposible ponerse de acuerdo porque no hay un punto de referencia común a distintas opiniones. Puede servir para los medios, le puede servir al kirchnerismo o a los involucrados, porque, a ver, Julio De Vido tiene todo derecho a decir la causa de los extorsionados, ¿no? Por el lugar de los arrepentidos, él dice que la gente que habló habló extorsionada. Claro. Se habló extorsionada a estar involucrando tal vez los más importantes estudios jurídicos de la Argentina que son defensores de esos arrepentidos, de los empresarios que validaron los arrepentimientos que es un problema para alguien ser arrepentido. Después tiene que probarlo en la justicia que lo que dijo es cierto porque si no la pena es mayor a si pagó una coima. Eso establece la ley del arrepentido. Es mayor si mentiste como arrepentido la pena en la condena que si pagaste una coima. Y esto va a ir a juicio oral. Y la Cámara Federal acaba de desacreditar con hechos, con pruebas y con un largo fallo a eso que decía justamente De Vido, eso pasó hace pocos días, que no fueron extorsionados los arrepentidos, que las declaraciones fueron bien tomadas. Otro argumento del kirchnerismo era no se tomó el registro audiovisual como establece la ley. Bueno, hay una interpretación de la ley del arrepentido que habla de tomar un registro. Pero para algunos es simplemente tomar un registro en la computadora, para otros es filmarlo. Bueno, la Cámara Federal ya dijo que los 31 de las declaraciones de los arrepentidos valen como fueron tomadas. Y esos son hechos. Así es. Y nada mejor que defenderse en la justicia, si eso es inocente. Bueno, pero para eso hay que reconocer que la justicia existe, digamos. Que hay algo llamado la justicia, que es la determinación de hechos, una determinación inapelable, digamos. Nuestra convivencia se basa entonces en que hay una diferencia entre quien comete un delito y quien no lo comete. Si estamos en el mundo de las interpretaciones, entonces la convivencia se vuelve muy difícil porque no hay ningún punto de acuerdo posible. Me parece que Massa dijo hace un ratito algo interesante sobre la ley del arrepentido. La reivindicó. No, es que es de la audiencia del Frente Renovador. A mí me pareció muy importante, más allá de otras cosas donde puede haber sido un poco confuso. Massa, en ese punto me parece muy interesante porque es reconocer que algunas cosas cambiaron en el país y no van a volver para atrás. La ley del arrepentido, ¿alguien se va a animar a derogarla? O sea, alguien podría votar, por ejemplo, levantar la mano. Imaginamos una mayoría legislativa que dice que se acabó la ley del arrepentido. Yo creo que no, que no sería tolerable. Pero me parece que hay algunos que en el frente de todos lo van a intentar. Bueno, Massa por suerte parece que no. El ultracristinismo, digamos, en la Cámara de Diputados no la votó y en algún momento hasta dijo que la derogaría. Pero el Frente Renovador con Sergio Massa, con Graciela Camaño, que ahora está en otro espacio, impulsaron esta ley. Esa es la realidad, los hechos. Bueno, y es muy importante que no haya vuelta atrás en esas cosas, digamos. A ver, podemos discutir sobre otros aspectos de la política, pero hay ciertas cuestiones que se han avanzado institucionalmente que le permiten a la justicia producir pruebas. Es muy difícil el trabajo de la justicia en Argentina. Si de los pocos instrumentos que tenemos para que produzcan pruebas se los quitamos, entonces realmente estamos destruyendo lo poco de institución que tenemos para sostener la República. En ese punto creo que tal vez siga habiendo ciertos acuerdos básicos y eso va a ser importante para la convivencia en el futuro. Me gustó lo de la fantasía de que no existe la justicia. Esos 14 escalones largos, cada vez son más largos, cuando se los suben, Comodoro Pi 2002, que no existirían. Los 14 escalones de la entrada de Comodoro Pi. Ve que yo los subo y me agito. Existe. Como edificio, creo que puede seguir existiendo, pero va a ser un edificio puramente kafkiano, digamos. Bueno, entrar y salir va a ser un misterio, ¿no? Yo me voy a seguir transpirando igual cuando suba los escalones.